Sacan ellos. Robin Field, señoras y señores, en River Plate, acá lo tenés, acá lo tenés, Mako lo pone, en la puta vida lo voy a agarrar, pasamos de largo, Robin tiene la boba en honor a Dalesandro, anda a pararlo Robin ahora, lo paramos, qué pasó, que te la saqué papito, qué pasó, pecho infiel, ahí lo tenés al pecho.